Ante la grave emergencia que vive Abancay y la región Apurímac por los incendios forestales Todos estamos llamados a solucionar este problema, lamentablemente provocado por personas irresponsables que deben ser denunciadas ante la policía No hagas quemas en tus chacras y lugares con pasto seco, el viento aviva el fuego y provocará incendios Denuncia a los responsables de los incendios forestales La ley número 29.263 sanciona con pena privativa cárcel de 4 a 6 años y multas de hasta 5.000 UIT Apoya a las compañías de bomberos de Apurímac con rehidratantes, agua embotellada, leche en tarros y alimentos no perecibles Gobierno Regional de Apurímac y la Plataforma de Defensa Civil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!